La manzana Sigue al perro que está en la sala y muy alegre le pide que se la coma Y el perro dice que quiere un hueso, no come frutas, vegetales ni arroz, ¡no! La manzana se pasea de la mesa al comedor, no la piques con cuchillo, pícala con tenedor La manzana quiere que alguien pruebe su rico sabor y camina por la casa buscando con emoción Y ahora va a donde el gato que está buscando ratones por todos lados Y el le dice, no como frutas, me gustan los ratones que voy a cazar La manzana se pasea de la mesa al comedor, no la piques con cuchillo, pícala con tenedor La manzana quiere que alguien pruebe su rico sabor y camina por la casa buscando con emoción Y ahora va a donde la abuela que si le gustan las manzanas de verdad Y la abuelita le dice triste, no tengo dientes, no te puedo ni morder La manzana se pasea de la mesa al comedor, no la piques con cuchillo, pícala con tenedor La manzana quiere que alguien pruebe su rico sabor y camina por la casa buscando con emoción Y la manzana llega hasta el patio donde unos niños juegan, juegan sin cesar Y al sonreír, la manzanita, los niños dicen, yo me la quiero comer La manzana se pasea de la mesa al comedor, no la piques con cuchillo, pícala con tenedor La manzana está contenta porque ya se consiguió A unos niños muy felices que la comen con amor A unos niños muy contentos y este cuento se acabó Los signos sabios van caminando Los signos sabios con pasos largos Los signos sabios algunos vuelan Los signos sabios y otros nadan Me gustan los dinosaurios Porque son fuertes y gigantes Te gustan los dinosaurios Porque rugen y son valientes Los signos sabios Los signos sabios van caminando Los signos sabios con pasos largos Los signos sabios algunos vuelan Los signos sabios y otros nadan Y ahora vamos a adivinar ¿Cuál es el dinosaurio carnívoro más grande? El tirano salgo de ¿Y cuál de ellos tenía tres cuernos grandes? ¡El tirano! El tirano Los signos sabios Van caminando Los signos sabios Con pasos largos Los signos sabios Algunos vuelan Los signos sabios Los signos sabios Y otros nadan Y ahora vamos a seguir adivinando ¿Cuál de los tiros sabios tenía un cuello largo? ¡El rangiosaurio! ¿Y cuál dinosaurio podía volar? ¡El cero de tiro! ¡Muy bien! Los signos sabios Van caminando Los signos sabios Con pasos largos Los signos sabios Los signos sabios ¡Mira tío Barbie! ¡Cuántos animales hay en la granja! ¡Sí! ¡Mi abuelo tiene una granja! ¡Y en la granja hay muchas vacas! ¡Y en la granja hay muchas vacas! ¡Y en la granja hay muchas vacas! ¿Y cómo hacen las vacas? ¡Mu! ¡Mu! ¡Y una vaca aquí! ¡Y una vaca allá! ¡Un mu aquí! ¡Un mu allá! ¡Mu! 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 ¡Mi abuelo tiene una granja! ¡Y en la granja hay muchos gatos! ¡Y en la granja hay muchos gatos! ¿Y cómo hacen los gatos? ¡Miau! ¡Miau! ¡Y un gato aquí! ¡Y un gato allá! ¡Un miau aquí! ¡Un miau allá! ¡Miau, miau! ¡Miau! ¡Miau, miau! ¡Mi abuelo tiene una granja! ¡Y en la granja hay muchos patos! ¡Y ¡y ¡a, y a, o! ¡Y cómo hacen los patos? Mi abuelo tiene una granja Y en la granja hay muchas ovejas ¿Y cómo hacen las ovejas? Be, be, y una oveja aquí y una oveja allá Un be aquí y un be allá Be, 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 be Mi abuelo tiene una granja Y en la granja hay muchos perros ¿Y cómo hacen los perros? Wow, wow Y un perro aquí y un perro allá Un guau aquí y un guau allá Wow, 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 wow Mi abuelo tiene una granja Y en la granja hay muchos sapos Y como hacen los sapos Crack, crack Y un sapo aquí y un sapo allá Un guau aquí y un guau allá Guau, 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 guau Mi abuelo tiene una granja Guau, guau, guau Y en la granja hay muchos animales Guau, 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 guau La vaca hace El perro hace El gato hace La oveja hace El pato hace Y el gallo El sapo hace El búho hace El pollito hace El burro hace La gallina hace Y el cerdo hace Pero como hace el zorro Como hace el zorro Como hace el zorro Como hace el zorro Alguien que me diga Como hace el zorro La vaca hace El perro hace El gato hace La oveja hace El pato hace Y el gallo El sapo hace El búho hace El pollito hace El burro hace La gallina hace La gallina hace Y el cerdo hace Pero como hace el zorro Como hace el zorro Como hace el zorro Como hace el zorro Alguien que me diga Como hace el zorro Le fui a preguntar A mi querido abuelo Como hace el zorro Como hace el zorro Como hace el zorro Ya sé cómo hace el zorro Ya sé cómo hace el zorro Y es muy divertido Y para terminar Bailen conmigo Ya sé cómo hace el zorro Cabeza, tronco y extremidades Desde tu cuerpo Para alegrarte Cabeza, tronco y extremidades Baila y aprende Todas sus partes La cabeza La cabeza tiene Cosas importantes Ojos, oídos Nariz y boca Tiene el cerebro Con el que pensamos Y a nuestro cuello Está atado Cabeza, tronco y extremidades Mueve tu cuerpo Para alegrarte Cabeza, tronco y extremidades Baila y aprende Todas sus partes El tronco El tronco Tiene cosas importantes Corazón, pulmones Estómago y riñones Tiene muchas cosas Que nos ayudan Y además se mueve Cuando bailamos Cabeza, tronco y extremidades Mueve tu cuerpo Para alegrarte Cabeza, tronco y extremidades Baila y aprende Baila y aprende Todas sus partes Y ahora unas pequeñas adivinanzas ¿En qué parte del cuerpo se encuentran los ojitos? En la cabeza ¿En qué parte del cuerpo se encuentran nuestras manos? En las extremidades Y por último Y por último ¿En qué parte del cuerpo se encuentran nuestros corazones? En el tronco Muy bien Cabeza, tronco y extremidades Mueve tu cuerpo Para alegrarte Cabeza, tronco y extremidades Baila y aprende Todas sus partes Muy bien Las frutas Tienen lo que más me gusta Un sabor que se disfruta ¡Sí, señor! Y muy fuerte te pondrán Las frutas Vienen de muchos colores Muchos colores Vienen de muchos sabores Muchos sabores Vitaminas te darán Las frutas Nos alegran cada día Crecerás cada mañana Y feliz podrás jugar Sí La manzana La banana La fresa La sandía El melocotón La niña La naranja La naranja El limón Muchos más Las frutas Tienen lo que más me gusta Un sabor que se disfruta ¡Sí, señor! Y muy fuerte te pondrán Las frutas Las frutas Vienen de muchos colores Muchos colores Vienen de muchos sabores Muchos sabores Vitaminas te darán Las frutas Nos alegran cada día Crecerás cada mañana Y feliz podrás jugar Y feliz podrás jugar Y feliz podrás jugar Las frutas Las frutas ¡Qué ricas son! ¡Je-je! Mi abuelo tiene una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en la granja hay muchas vacas ¡I-a-i-a-oh! ¿Y cómo hacen las vacas? ¡Mu! ¡Mu! Y una vaca aquí Y una vaca allá Un mu aquí Un mu allá ¡Mu! 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 Mi abuelo tiene una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en la granja hay muchos gatos ¡I-a-i-a-oh! ¿Y cómo hacen los gatos? ¡Miau! ¡Miau! Y un gato aquí Y un gato allá Un miau aquí Un miau allá ¡Miau! 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 Mi abuelo tiene una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en la granja hay muchos patos ¡I-a-i-a-oh! ¿Y cómo hacen los patos? ¡Miau! 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 Y un pato aquí Y un pato allá Un guac aquí Y un guac allá ¡Miau! 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 Mi abuelo tiene una granja. Y en la granja hay muchos perros. ¿Y cómo hacen los perros? Y un perro aquí, y un perro allá. Un guau aquí, un guau allá. Mi abuelo tiene una granja. Y en la granja hay muchos sapos. ¿Cómo hacen los sapos? Y un sapo aquí, y un sapo allá. Un guau aquí, un guau allá. Guau, 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 guau. Mi abuelo tiene una granja. Y en la granja hay muchos animales. Y ahora vamos a poner a trabajar a los cinco sentidos. ¡Ajá! Hay cinco sentidos que nos hacen saber. ¿Cómo son las cosas que podemos percibir? Hay cinco sentidos llenos de colores, sonidos, olores, formas y sabores. Con ellos es más fácil descubrir. Con ellos es más fácil descubrir. Un mundo impresionante por vivir. ¡Ajá! Con ellos es más fácil disfrutar. De este mundo cuando salgo a caminar. ¡Sí! Vista, gusto, audición, olfato y tacto. Veo, saboreo, oigo, huelo y toco. Vista, gusto, audición, olfato y tacto. Veo, saboreo, oigo, huelo y toco. Ahora vamos a adivinar. ¿Qué usamos para poder ver los colores del arco iris? La pinta. ¿Y qué usamos para poder saborear un rico limón acidito? El gusto. ¿Y para escuchar el zumbar de una abeja? La audición. ¿Y para oler las flores del jardín? El marfato. ¿Y para sentir la fría nieve? El tacto. ¡Muy bien, niños! Vista, gusto, audición, olfato y tacto. Veo, saboreo, oigo, huelo y toco. Vista, gusto, audición, olfato y tacto. Veo, saboreo, oigo, huelo y toco. Seguimos adivinando. ¿Qué necesitamos para poder ver un gato corriendo? La pista. ¿Y qué necesitamos para saborear un rico helado? Sí. El gusto. ¿Qué usamos para poder oír un trueno? La audición. ¿Y para poder oler una rica hamburguesa? El marfato. ¿Y para poder sentir el agua fría? El tacto. Muy bien. Vista, gusto, audición, olfato y tacto. Veo, saboreo, oigo, huelo y toco. Vista, gusto, audición, olfato y tacto. Veo, saboreo, oigo, huelo y toco. Muy bien. Ja, ja. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Las estrellas están muy lejos de aquí. Excepto el sol, que nos da todo su calor. Y como están muy lejos, las vemos como un puntito muy pequeño. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Hay muchos tipos de estrellas en el universo. Blancas, rojas y azules. Pequeñas, gigantes, inmensas. Nuestro sol es una estrella mediana. ¡Guau! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Muchas estrellas. Muchas estrellas tienen planetas a su alrededor. Que giran y giran por la fuerza de gravitación. Nuestro sol tiene muchos planetas a su alrededor. Como la Tierra. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Quiero verte titilar. Y nuestro sol es una linda estrella amarilla. Que nos da luz y nos saca siempre una sonrisa. Sol, solecito, estrellita muy linda. Como te quiero mi sol. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Vamos, vamos, vamos a viajar. Conociendo a los transportes. Vamos, vamos, vamos a viajar. Conociendo a los transportes. Viajar en auto es divertido. Con solo cuatro ruedas, calles y carreteras. Podemos recorrer y sitios conocer. ¿Y cómo hacen los autos? Vamos, vamos, vamos a viajar. Conociendo a los transportes. Vamos, vamos, vamos a viajar. Conociendo a los transportes. Viajar en barco es divertido. Flotando sobre el agua. Lagos, ríos y mares. Podemos navegar. No te vayas a marear. ¿Y cómo hacen los barcos? Vamos, vamos, vamos a viajar. Conociendo a los transportes. Vamos, vamos, vamos a viajar. Conociendo a los transportes. Viajar en tren es divertido. Viajar en tren es divertido. Andando por los rieles. Van juntos los vagones. Que la locomotora con fuerza tirará. Está. Y como hacen los trenes. Vamos, vamos, vamos a viajar. Conociendo a los transportes. Vamos, vamos, vamos a viajar. Conociendo a los transportes. Viajar en avión es divertido Volando con sus alas encima de las nubes Podemos llegar lejos a gran velocidad ¿Y cómo hacen los aviones? Vamos, vamos, vamos a viajar Conociendo a los transportes Vamos, vamos, vamos a viajar Conociendo a los transportes Viajar en moto es divertido Tan solo con dos ruedas, calles y carreteras Podemos recorrer y sitios conocer ¿Y cómo hacen las motocicletas? Vamos, vamos, vamos a viajar Conociendo a los transportes Vamos, vamos, vamos a viajar Conociendo a los transportes Viajar en tractor es divertido Tirando los arados que sembrarán los campos Habrá mucha cosecha, podemos celebrar ¿Y cómo hacen los tractores? Vamos, vamos, vamos a viajar Conociendo a los transportes Vamos, vamos, vamos a viajar Conociendo a los transportes Vamos, 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 vamos a viajar Conociendo a los transportes Vamos, vamos, vamos a viajar Conociendo a los transportes Juguemos en el bosque Juguemos en el bosque Mientras que el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras que el lobo no está ¿Lobo estás? Me estoy poniendo los pantalones Entonces, vamos a seguir jugando Entonces, vamos a seguir jugando Juguemos en el bosque Mientras que el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras que el lobo no está ¿Lobo estás? Me estoy poniendo una camisa Entonces, vamos a seguir jugando Entonces, vamos a seguir jugando Juguemos en el bosque Mientras que el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras que el lobo no está ¿Lobo estás? Me estoy poniendo el saco Entonces, vamos a seguir jugando Juguemos en el bosque Mientras que el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras que el lobo no está ¿Lobo estás? Me estoy poniendo el sombrerito Entonces, vamos a seguir jugando Juguemos en el bosque Mientras que el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras que el lobo no está ¿Lobo estás? Juguemos en el bosque ¡Ah, sí! ¡Y salgo a comérmelos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí viene el lobo! ¿Alguien ha visto el lobo? ¡Aquí estoy! ¡Ahí viene otra vez! Un momento, un momento Yo lo que quiero es jugar con ustedes Esta es la canción donde gana el que sigue lo que dice el coro Así que presta atención, prepara tus manos Llegamos Y repite conmigo Arriba Abajo Izquierda Arriba Abajo Izquierda Derecha Arriba Abajo Izquierda Derecha Arriba Abajo Izquierda derecha. Vamos a jugar con las manos. Vamos a divertirnos en este juego. Tienes que seguir todo lo que dice el codo. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Mueve el cuerpo, mueve los brazos, mueve la cabeza, pero sigue lo que dice el coro. Vamos a la cuenta de cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Ahora vamos a seguir para divertir a todo el mundo. Sigue bailando, sigue saltando y sigue lo que dice el coro. Sí. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Vamos a seguir divirtiéndonos. Vamos a seguir bailando. Levanta las manos y sigue lo que dice el coro. ¡Sí! Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Vamos. Sigue moviendo el cuerpo. Que no se canse nadie. Porque este es el juego de arriba, abajo, izquierda, derecha. ¡Gracias! 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 Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de silbar. De reír. De gritar. De aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de cantar. 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 Y no hay oposición, no te quedes con las ganas de cantar, de llorar, de silbar, de reír, de gritar, de aplaudir. Ya vas a aplaudir, ya vas a aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir, de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar, de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír, de gritar, de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de silbar, si tú tienes muchas ganas de silbar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar, de reír, de gritar, de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír, de silbar, de reír, de gritar, de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de cantar, de reír, de reír, de gritar, de aplaudir. Claudio El gato, mi muso, pequeño felino, me gusta juntarse con un gato, me gusta juntarse con un gato. Con muchos amigos, paseando en el bosque, la vaca encontró, la vaca no quiso jugar con el gato, el gato, mi muso, siguió su canción. El gato, mi muso, pequeño felino, me gusta juntarse con un gato, el gato, mi muso, siguió su canción. El gato, mi muso, pequeño felino, me gusta juntarse con un gato, el gato, mi muso, siguió su canción. El gato, mi muso, pequeño felino, me gusta juntarse con un gato, mi muso, siguió su canción. El gato, mi muso, pequeño felino, me gusta juntarse con un gato, mi muso, siguió su canción. El gato, mi muso, pequeño felino, me gusta juntarse con un gato, mi muso, se puso muy triste, porque nadie quiso jugar con él. Al rato, mi muso, mi muso, mi muso, mi muso, me gusta juntarse con un gato, mi muso, siguió su canción. El gato, mi muso, pequeño felino, me gusta juntarse con un gato, mi muso, yo, 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 yo. El gato, mi muso, pequeño felino, me gusta juntarse con muchos amigos. El gato, mi muso, pequeño felino, me gusta juntarse con un gato, mi muso, siguió su canción. Un poquito, por hoy y por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera Atención, atención, pronto va a salir el sol De día sale el sol y es muy divertido Porque nos da el calor a los seres vivos De noche está la luna, se ve muy cerquita A veces es redonda y a veces muy flaquita Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy y por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera Atención, atención, pronto va a salir el sol La tierra es el planeta donde vivimos Da muchas vueltas al sol que es su amigo En cambio la luna gira alrededor del planeta sierra con mucha atracción Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy y por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera Atención, atención, pronto va a salir el sol Los rayos del sol llegan a la tierra Y a la vegetación les dan energía La tierra está contenta porque tiene una amiga Que siempre le da vueltas su luna redondita Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy y por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera Atención, atención, pronto va a salir el sol El sol es el centro del sistema solar Muchas cosas giran por su gran masa La luna es muy pequeña y tiene atracción Por un bello planeta, la tierra, sí señor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy y por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera Atención, 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 pronto va a salir el sol Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy y por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera Atención, atención, pronto va a salir el sol Hoy vamos a aprender el sonido de los transportes Solo tienes que adivinar cuando suene cada uno ¿Cuál es el sonido que está escondido? Es un tren Es un tren, sí, es un tren Es el sonido, es un tren Hoy vamos a aprender el sonido de los transportes Solo tienes que adivinar cuando suene cada uno ¿Cuál es el sonido que está escondido? Música Es una ambulancia, sí, es un tren Es una ambulancia, sí, es una ambulancia Ese sonido es una ambulancia Hoy vamos a aprender el sonido de los transportes Solo tienes que adivinar cuando suene cada uno ¿Cuál es el sonido que está escondido? ¡Es un auto! ¡Sí, es un auto! Es el sonido, es un automóvil Hoy vamos a aprender el sonido de los transportes Solo tienes que adivinar cuando suene cada uno ¿Cuál es el sonido que está escondido? ¡Es un avión! ¡Sí, es un avión! Es el sonido, es un avión Hoy vamos a aprender el sonido de los transportes Solo tienes que adivinar cuando suene cada uno ¿Cuál es el sonido que está escondido? ¡Es una motocicleta! ¡Sí, es una motocicleta! Ese sonido, es una motocicleta Hoy vamos a aprender el sonido de los transportes Solo tienes que adivinar cuando suene cada uno ¿Cuál es el sonido que está escondido? ¡Es un helicóptero! ¡Sí, es un helicóptero! ¡Es el sonido, es un helicóptero! Hoy vamos a aprender el sonido de los transportes Solo tienes que adivinar cuando suene cada uno ¿Cuál es el sonido que está escondido? ¡Es un carro de bomberos! ¡Es un carro de bomberos! ¡Ese sonido, es un carro de bomberos! ¡Naranja dulce, limón partido! ¡Naranja dulce, limón partido! ¡Naranja dulce, limón partido! Dame un abrazo, yo te lo pido Choca las manos, somos amigos De esos que nunca se olvidarán Toca la marcha, la marcha toca A mi casita, yo ya me voy A la cocina, yo voy corriendo A comer frutas, ¡qué ricas son! La naranja es una fruta De dulce sabor Tiene vitamina C Muy saludable es La naranja se origina En Vietnam, India y China Pero como es tan rica Todo el mundo la siembra Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo, yo te lo pido Choca las manos, somos amigos De esos que nunca se olvidarán Toca la marcha, la marcha toca A mi casita, yo ya me voy A la cocina, yo voy corriendo A comer frutas, ¡qué ricas son! El limón es una fruta De ácido sabor Tiene vitamina C Para la gripe, vencer Una limonada es rica Cuando hace mucho calor Me la bebo completita Y ya estoy mucho mejor Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo, yo te lo pido Choca las manos, somos amigos De esos que nunca se olvidarán Toca la marcha, la marcha toca A mi casita, yo ya me voy A la cocina, yo voy corriendo A comer frutas, ¡qué ricas son! Hay otras frutas Que también son cítricos El pomelo, la mandarina La lima y muchos más Todas tienen en común Un sabor muy especial Que puede ser dulcito O ácido de verdad Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo, yo te lo pido Choca las manos, somos amigos De esos que nunca se olvidarán Toca la marcha, la marcha toca A mi casita, yo ya me voy A la cocina, yo voy corriendo A comer frutas, ¡qué ricas son! Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo, yo te lo pido Choca las manos, somos amigos De esos que nunca se olvidarán Toca la marcha, la marcha toca A mi casita, yo ya me voy A la cocina, yo voy corriendo A comer frutas, ¡qué ricas son! Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila de bautismo En la pila de bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte Las estrellas y un lucero Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo